Música Muy contento estoy cumpliendo con mi servicio militar Estoy en mi regimiento, mi vida empezó a cambiar Lindo son los ejercicios, se me trata bien, muy bien Me aconsejan bien los clases para cumplir con mi deber Soy soldado con Cristo, con orgullo lo digo Que es mi patria linda, muy querida Y por ella yo doy mi vida Madre no te pongas triste por cumplir con mi deber Porque aquí en mi regimiento, se nos trata bien, muy bien Soy soldado con Cristo, con orgullo lo digo Que es mi patria linda, muy querida Y por ella yo doy mi vida Música Muy contento estoy cumpliendo con mi servicio militar Estoy en mi regimiento, mi vida empezó a cambiar Lindo son los ejercicios, se me trata bien, muy bien Me aconsejan bien los clases para cumplir con mi deber Soy soldado con Cristo, con orgullo lo digo Es mi patria linda, muy querida Y por ella yo doy mi vida Es mi patria linda, muy querida Y por ella yo doy mi vida